¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Gisela Reyes, bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. México ya no depende tanto de Estados Unidos como en el pasado y el país no se verá afectado si Donald Trump decide terminar con el Tratado Internacional de Seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado denominado Iniciativa Mérida. Así lo aseguró el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien señaló que la ayuda que entrega Estados Unidos a México no será un motivo de presión. El gobierno de Estados Unidos aceptó indemnizar con un millón de dólares a los hijos del inmigrante Anastasio Hernández, quien fuera asesinado hace seis años por agentes fronterizos en California. El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez federal, establece que la indemnización será dividida entre los cinco hijos de este ciudadano mexicano. La Procuraduría General de la República aseguró propiedades a nombre de familiares del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, en Cozumel. Se trata, entre otros, de un predio costero de más de 44 mil metros cuadrados, que fue asignado en seis millones de pesos cuando su valor comercial era muy superior. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció una reducción a los subsidios en los precios de las gasolinas y el diésel a partir de hoy. El estímulo fiscal a la gasolina Magna cayó de 1.30 a 1.15 pesos por litro. Para la Premium se eliminó y el del diésel se ubicó en 1.34 pesos por cada litro. Y finalmente le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 20 pesos con 20 centavos. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo. ¿Dónde más? Solo aquí en Meganoticias TVC y en sus distintas plataformas.